Comenzó mi carrera en la tierra Lo primero que vi al abrir mis ojos Fue la fase hermosa de mi madre La más hermosa de las madres Hoy con muchos años a la espalda Con sangrantes y estruendosas heridas Cierro los ojos para recordarte Tu mamá, el mejor amor de mi vida El día que me toque marcharme Para encontrarte de nuevo, eso espero Para darte el más dulce de los besos Para decirte madre cuánto te quiero Marcharé gozoso para reencontrarte En ese cielo inmenso que añoramos En esa hermosa vida que tú me diste Llenaré el vacío que quedó cuando te fuiste Y espero que el sol ilumine mi aurora Y espero que ese encuentro sea hermoso Tú me diste la vida y me tuviste En tu vientre viví colmado de gozo El día que me toque marcharme Para encontrarte de nuevo, eso espero Para darte el más dulce de los besos Para decirte madre cuánto te quiero El día que me toque marcharme Para encontrarme Para encontrarte de nuevo, eso espero Para darte el más dulce de los besos Para decirte madre cuánto te quiero Para decirte madre cuánto te quiero Para decirte madre cuánto te quiero